¿Qué es el Salón de Belleza de Laura Perrino? Pues en el Salón de Belleza Laura Perrino tenemos un campo bastante amplio porque tenemos tanto peluquería como estética, solarium, depilaciones, manicuras, pedicuras, un poquito de todo. Ahora hemos venido un poquito presentando que hemos estado maquillando y peinando a las modelos. Las modelos las hemos estado haciendo recogidos, que hoy es el día de ello, porque estamos presentando un poquito a novias, pero quería un poquito explicar qué es lo que hacemos en todo el Salón. El Salón es un salón bastante moderno y hacemos lo que es recogidos de novia, estamos muy especializados, nos gusta muchísimo lo que es las cosas de recogidos, los maquillajes. Los maquillajes tengo una profesional que se llama Esther y Yanira, que son las que más se basan en los recogidos y nosotras, bueno, luego en realidad todas estamos en todo, ¿vale? Pero ellas están un poquito más en los maquillajes y nosotras estamos un poquito más en los recogidos. Luego se hace de todo, tenemos Color Insider, una tintura sin amoníaco, hacemos tratamientos de queratina para quitar el encrespamiento, para alisar el cabello. Otro tratamiento de queratina que es de queratin complex, que es para engrosar el cabello, que muchas veces nos gusta tener el cabello más hueso, decir, quiero tener esa manta de pelo, ese grosor, ese peso en el cabello. Pues eso lo hemos metido, lo acabamos de introducir ahora, con queratin complex, unos lavacabezas, en los cuales nosotros hacemos muchos tratamientos, tenemos cromoterapia, hilo musical, que son muy relajantes. Los hacemos muy especiales, no es simplemente un tratamiento, venga a la pumba y ya está, no. Simplemente hacemos tratamientos que se quede un poquito spa. Es nuestra filosofía, al fin y al cabo, tener distintas sensaciones, distintas percepciones de lo que es un típico salón de peluquería o un típico salón de belleza como estética o peluquería. Los lavacabezas, con la cromoterapia, hilo musical, hacemos tratamientos de hidratación, de color, de exquisitoil, que es a base de aceites, aceite de argán, aceite de quinoil, o sea, hacemos muchísimos tipos de tratamientos. Luego tenemos dos cabinas, una en la que hacemos las depilaciones, de cera caliente, cera tibia, pedicuras. También tenemos otro sector, que es el de los maquillajes. Tiene su propio asiento, con su propio espejo. Solo le dedicamos para las manicuras ese asiento y para que son esmaltados permanentes, que hoy en día se llevan muchísimo más que una manicura normal. Hoy en día se hacen mucho más un esmaltado permanente que una manicura normal, porque un esmaltado permanente te puede durar de dos a tres semanas y una manicura normal a lo mejor sales de la pelu y dices tú, ¿cachis esa uña? ¿Qué pasa con ella? Entonces utilizamos muchísimo el esmaltado permanente. Y luego los maquillajes, que tienes tus foquitos, es como muy televisión en ese aspecto. Y luego tenemos nuestra cabina única y genial, que nos gusta muchísimo, que es la cabina de spa, en la que tenemos bañera de hidromasaje, hacemos muchos tratamientos de relajación, el tratamiento de antiestrés con aceites esenciales, el de cacauterapia, que hacemos con exfoliante de chocolate, luego te hacen un masaje con chocolate, te limpian con unas toallas calientes, es como muy espátodo, ¿vale? La música es de ambiente, es música relajante, todo el entorno está a base de velitas, es muy bonito, la verdad. El espacio ese está genial. Y luego los tratamientos faciales, que es los de siempre, la higiene, tratamientos de colágeno, ácido hialurónico, iluminadores, para estos días de novias que les apetece tener la cara mucho más luminosa, de vitamina C, que les da muchísima más luminosidad a la piel, los de colágeno y ácido hialurónico, para que esa pequeñita ruguita que a lo mejor ha empezado a salir y no queremos, pues intentarla retirar. Y luego tenemos el solarium, que el solarium va con bonos y tenemos una cabinita, está muy bien, siempre la tenemos mantenida al día, tenemos para que estén siempre bien los tubos y todo, entonces es el otro espacio. Entonces, es lo que tenemos. Muchas gracias y encantado.